De tema venta de pescado, mucha gente en Semana Santa sigue teniendo los hábitos, por lo menos de la religión católica, de no consumir carne vacuna en estos días. Vamos a charlar ahora con Alejandro Petraroya, que él es propietario de Pescaerías Petra. Es un local que está ubicado en la ciudad de Caseros, en la calle Tropezón 1108. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias por atender nuestro llamado en este martes feriado. Gracias. No, por favor. No, no, gracias. Quería preguntarte un poco, justamente estamos terminando esta Semana Santa, que fue muy larga, y un poco preguntarte por las ventas. Alejandro, ¿cómo estuvieron respecto del año pasado? Sé que es difícil comparar esta Semana Santa con la de 2023, por la cuestión de que hubo muchos días más feriados, pero, bueno, más o menos si estipulamos una comparación, cómo estamos sobre estas mismas fechas de 2023. Correcto. Y en realidad uno esperaba, quizás, por la situación de estos seis días que fueron como una mini vacaciones, la gente la aprovechó, la expectativa era quizás menor a lo que sucedió. Bueno, se vendió en relación, en cantidad, más o menos al año pasado. El tema es que la gente viajó mucho, entonces la expectativa nuestra era quizás cuidarnos, no, de no traer tanto, por miedo a que quede, pero bien, bien, la verdad que la gente cumplió, estamos contentos. Al menos en el caso mío las expectativas se cubrieron. Recién veníamos hablando y a lo largo de muchos programas lo venimos charlando, Alejandro, la caída del consumo que está habiendo en un montón de rubros. ¿Ustedes notan, más allá de la fecha puntual de Semana Santa, una caída en la venta de pescado? Sí, 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 en relación del último tiempo, sí, viene como decasiendo un poco la venta. También lo que es el rubro nuestro, antes solamente pescados se vendían en pescadería solamente, entonces la gente sí o sí tenía que venir a, bueno, a las pescaderías que más les convenía, no sé, en cuanto a la calidad, a la atención, a los precios, ahora la mayoría de las carnicerías se venden en el filé de Barnuza, entonces quizás un poco eso y un poco que sí, decayó la venta y ayuda también en que como que hay más cantidad de boca de expendio en el mismo barrio, ¿se entiende? Claro, sí, más competencia y más oferta, más variedad para los consumidores. Sí, 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 correcto. El caso nuestro, bueno, uno no escapa a la realidad del país, el consumo está como disminuyendo, pero bueno, nosotros tenemos 50 años en el tema de pescaderías, entonces lo manejamos cierta forma, ya tenemos nuestros clientes, lo que nos caracteriza un poco a nosotros también es la calidad y la atención, entonces va el boca en boca, el pescado es algo distinto creo que al resto de las cosas porque la gente va más por la confianza que quizás en el precio mismo, si no hay tanta diferencia en precio, es algo muy delicado, que la gente le desconfía mucho en dónde compran, si es fresco o no es fresco, totalmente, sí, claro. Entonces, en ese sentido uno, bueno, está respaldado a través de los años, pero bueno, sí, sí, la baja de la venta se nota. Ahora, ven, recién hablábamos con Santiago Oliveira, un gastronómico dueño de varios restaurantes, que nos contaba un poco cómo la gente está migrando, los que siguen yendo a comer a los restaurantes, a pedir por ahí platos más económicos, a compartir, ¿ustedes ven como una migración a quizás algunas opciones más económicas? No sé, por ejemplo, el que antes compraba mariscos, hoy opta una alternativa más barata. Sí, 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 totalmente, la gente fue cambiando quizás, y también no solamente de cosas, sino en la cantidad. O sea, clientes de siempre que llevaban una cierta cantidad, te llevan menos. Y también la diferencia que notamos nosotros en los últimos años es que a 15, 20 años, a esta parte, la gente consumía como más variedad en pescados enteros, está bien que el ama de casa antes estaba más en su casa, entonces se elaboraba quizás un poco más la romida, el español, el italiano. Hoy la realidad es que el matrimonio, la pareja, trabajan a la par, entonces quizás no disponen del tiempo que disponían años atrás, entonces se vuelca más a lo que es el rebozado, filero de merluza prácticamente listo para llegar a sus casas, y hasta precocido se lo llevan. Entonces lo terminan de cocinar en su casa, algo rápido, obviamente fue cambiando eso también. Y la variedad, la variedad es más a lo simple, a lo simple por cuestión de tiempo, ¿no? De cocción, sí, sí, de resolver. Claro, de resolver rápido. Nosotros estamos cerca también de la estación del tren Urquiza, entonces ¿qué pasa? La gente viene del trabajo, compra algo rápido para solucionar el tema en el momento. Antes quizás se llevaban un pescado y se lo hacían a la parrilla, al horno, que te lleva más tiempo, ¿no? No significa que no se venda esas cosas, pero disminuyó, disminuyó la cantidad en variedad de pescados para el consumo. Hace unos días te quería preguntar, Alejandro, porque hubo un informe que decía que la venta de pescado iba a ser el peor año, con aumentos de hasta un 300% en los precios. Vos decías recién que las ventas, en el caso de ustedes, se mantuvieron un poco, digamos, parejas respecto del año pasado, pero bueno, el sector está en alerta porque dicen que es la mayor caída de los últimos 50 años. ¿Qué está pasando con el tema precios? Otra vez, esta es la pregunta que yo les hago a muchos, porque creo que en este contexto es muy difícil poder manejar esta ecuación. ¿Cómo están haciendo para no trasladar quizás el 100% de los aumentos que ustedes están teniendo y así retener clientela? En realidad, si uno tiene que aplicar cada aumento, sería aumentar prácticamente todas las semanas. Quizás cuando hay un aumento importante o una acumulación de aumentos chicos, ya ahí sí lo tenemos que trasladar. Muchas veces uno absorbe esos pequeños aumentos como para seguir con las mismas ventas o no trasladar día a día el aumento, si no es una locura. Aumentó, pero en relación quizás a otras cosas, no tanto. El porcentaje se hablaba, sí, 200, 300%, pero en realidad no llegó a eso. Para nada. Un kilo de fila de marluza habrá aumentado en los últimos 15 o 20 días, que es cuando más aumenta porque viene Semana Santa, la gente se entiende un poco más al pescado. Un 30, 40% aumentó lo que es la variedad más que nada. Y en el caso de ustedes, Alejandro, les impactó el tema del aumento de las tarifas. Bueno, recién Santiago justamente en otra nota nos comentaba el tema también de la renegociación de alquileres. Entonces, ahora se viene justo, bueno, ya empezó a regir ayer lunes un aumento muy fuerte también en la nafta, con lo cual por ahí en la cadena de logística les termina impactando en los precios. Digamos, este combo que se está dando para muchos comerciantes, ¿lo están sufriendo ustedes también? Sí, por supuesto, sí, sí, no somos ajenos a eso. No, no, la realidad es esa, que aumenta, uno tiene que renovar los alquileres, ahora viene la luz, al tener todo en regla es imposible no trasladar el aumento. Sí o sí, uno lo tiene que trasladar por mínimo que sea. Lo absorbe hasta un determinado tiempo porque al aumentar todo lo que es los servicios, todo lo que implica tener un negocio abierto hoy por hoy, y sí, parece que no, pero impacta, sí, 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 impacta en la gente. Ya te repito, como te dije antes, uno trata de absorber la mayor cantidad de cosas posibles, pero en algún momento lo tenés que trasladar, sí o sí, porque si no es imposible. Claro, no, no te queda otra opción. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros este martes charlando sobre la situación de la venta que llevan a cabo ustedes con su local. Bárbaro, bárbaro, gracias a ustedes y bueno, muy bueno el programa y sigan así que vamos bien. Y bueno, hay que poner esperanza que todo va a mejorar, así que un abrazo grande para todos. Muchas gracias, Alejandro, hasta la próxima. Al contrario, chau, hasta la próxima, chau, chau. Ahí fue Alejandro Petraroya, dueño de Pescaerías Petra de la Ciudad de Caseros, dando un poco su visión sobre lo que fue la venta de pescado en Semana Santa y cómo manejaron el aumento de los precios. Chau.